Ese 11 de marzo, lo que ocurrió, y bien lo sabemos, es que se terminó con una pesadilla. Terminamos colectivamente con una pesadilla. Esa pesadilla, que era la de pensar que podía haber democracia, que podía haber república con el pueblo afuera de la casa de gobierno. Así lo habían intentado una y otra vez. Con gobiernos pseudo-democráticos, con elecciones amañadas, con proscripciones, de una y otra manera. Todos los genios del poder, todos los genios del establishment, habían pensado una y otra vez cómo armar algún esquema que permitiese que Argentina siguiese existiendo con el pueblo por afuera. Y eso fue lo que colectivamente, con ese enorme valor y con ese enorme coraje, los jóvenes y el pueblo peronista, el 11 de marzo, hace 40 años, pusieron fin y recuperaron el sueño de una Argentina para todos. Fueron estos jóvenes, junto con tantos otros, pero que en ese momento votaban determinados sueños puestos en una boleta, los que ahora nos están permitiendo transformar esos sueños en realidades que transforman la vida de las grandes mayorías populares. Eso es el kirchnerismo, eso fue el Héctor, eso es Cristina, y eso es lo que estamos construyendo, compañeros. Por eso, cuando algunos hablan y les gusta hablar y les gusta escribir, que lo nuestro es un relato, que hacemos relatos de la realidad. ¿Qué relato ni relato? Nosotros hacemos hechos, políticas públicas concretas que mejoran la vida de la gente. Y eso es el kirchnerismo, eso fue lo que nos enseñó Néstor y Cristina. Las pesadillas tenían otros idiomas, otras metáforas, otras imágenes, todas venidas de muy al norte. Lo que han hecho estos líderes, lo que hizo Néstor, lo que hizo Cristina, lo que hizo Don Héctor, lo que hizo Juan Perón, es volver a soñar con nuestra lengua, con nuestra imagen, con los sueños de una Latinoamérica unida, que ha decidido ponerse de pie para ser un protagonista de la historia. Eso es la UNASUR y eso es lo que estamos construyendo. Bueno, Héctor Cámpora, asilado porque fue de los primeros que fueron a buscar el 24 de marzo del 76, porque sabían que en él había un heredero, que en él había un legado, que en él estaban los ojos del pueblo peronista para una posible salida electoral. Nosotros, compañeros y compañeras, tenemos que tomar fuerzas en base a estos momentos tan trascendentales y que sean factores motivantes para derrotar a la dictadura mediática, a las dictaduras financieras, a las dictaduras de la concentración económica, a las dictaduras que quieren dañar a Cristina. Se tenía el deseo de hacer una democracia sin el pueblo peronista, sin las mayorías populares. Ese 11 de marzo se le puso fin a eso, recuperó el peronismo, la democracia y se recuperó la democracia en la Argentina. Y hoy, 40 años después, con Néstor y con Cristina, estamos transformando esos mismos ideales, esos mismos sueños, en acciones concretas de gobierno que transforman la vida de la gente. Entonces, es recordarlo acá y recordando todos los días en la gestión, haciendo realidad ese sueño de Perón, de Eva y de Héctor Cámpora, que es una Argentina más justa. ¡Gracias!